Belli Boni, se acabó la foda, dice Burri en un tuit. Ahí lo tenés, lémelo Sofía. Belli Boni se acabó la foda a indagatoria. Vos y 22 gerentes de la pobreza más. Ya era hora de que aquellos que explotan a los más vulnerables rindan cuentas. Cuando el cambio es a fondo, el que las hace las paga. Bueno, Belli Boni ya dijo que él no pone la mano en el fuego por nadie. Ya abrió el pago a Belli Boni. Lo bien que hace, digo, no pongo la mano en el fuego por nadie. Que ellos cobraron porcentaje, es cierto. Ellos dicen que para la logística, que sea. Si tenés fugas de agua o cualquier problema con movimiento de líquidos, no te preocupes más. Sellos, meca y bombacén es la solución perfecta para vos, ya sea en tu casa o en tu industria. Sellos, meca y bombacén te los van a resolver. ¿Tenés problemas de fuga y movimiento de líquidos? Sellos, sello MED y bombacén te solucionan la vida. Líderes en fabricación y reparación de sellos mecánicos. Venta y reparación de bombas centrífugas y sumergibles. Consultanos por bombas domiciliarias y para industria. Petrolera, minera, alimenticia y agrícola. Contactanos ahora por WhatsApp. Perro, tenés gato, tenés que tener CanCat, porque cuando vuelvas a comprar no te van a triplicar el precio. Lo recomiendo porque es un producto amigo en el cual podés confiar. Elegí CanCat. CanCat, con can de perro y cat de gato. Y ya que estamos, seguimos con palabras que empiezan con la misma letra C. Por ejemplo, calidad. O mejor, costo. CanCat, con can de perro y cat de gato, conviene. Sigo para acá, porque puedo seguir, ¿eh?